Y de puta, ¿quién, carajo, te creíste? Que en mi vida tú me la jodiste. Yo me acuerdo todas las veces que mentiste. Yo no te amo, falso que tú me dijiste. Y ese día que pa'l carajo tú te fuiste, te dije que te amaba y en mi cara te reíste. Me agradecí a todas las veces que te viniste. Y tú ni la gracia me diste. Si supieras que no te extraño tanto, pero de lo nuestro siempre me arrepiento. Y en realidad no te deseo tanto, ojalá que poco a poco te la cobre el tiempo. Yo voy a olvidarte bebiendo y fumando. Oh, my God. Ya yo me acupido con tu sentimiento. Todo está chavo. Y de puta, ¿quién, carajo, te creíste? Que en mi vida tú me la jodiste. Me acuerdo todas las veces que mentiste. Yo no te amo, falso que tú me dijiste. Y ese día que pa'l carajo tú te fuiste, te dije que te amaba y en mi cara te reíste. Para agradecer todas las veces que te viniste. Y tú ni la gracia me diste. Yo creía que tú eras alguien, pero no eres nada. Te necesité, tú me necesitabas. Un mundo de mentirillo como si nada. Hipócrita fingía siempre que te daba. Y tú no quieres a nadie, tú no te enamoras. Te deseo lo peor, te lo digo de cora. Aparece de verdad cuando de embuste lloras. Felicitación a la mejor la tora. Tú naciste en China, tú eres fake. Tú eres como Jeff Blue, porque tu vida es un delay. Ya yo te estuve y no te quiero, te lo juro. Eso es por ley. Y aunque tú me pidas perdón, tú sabes que pa' ti no hay break. Y de puta, ¿quién carajo te creíste? Que en mi vida tú me la jodiste. Me acuerdo todas las veces que mentiste. Yo lo te amo, un falso que tú me diste. Y ese día que pa'l carajo tú te fuiste, te dije que te amaba y en mi cara te reíste. Para agradecer todas las veces que te viniste. Y tú ni la gracia me diste. Si supieras que no te extraño tanto, pero de lo nuestro siempre me arrepiento. Y el real inasmo te deseo tanto, ojalá que poco a poco te la cobre el tiempo. Yo voy a olvidarte bebiendo y fumando. Oh my God. Ya yo me ha te acupido con mis sentimientos. Yo te amo. ¿Qué carajo te creíste? Que en mi vida tú me la jodiste. Me acuerdo todas las veces que mentiste. Odio los te amo, un falso que tú me diste. Y ese día que pa'l carajo tú te fuiste, te dije que te amaba y en mi cara te reíste. Para agradecer todas las veces que te viniste. Y tú ni la gracia me diste.